Hola, hola, hola. Bienvenidos... a la jungla. Bueno, estoy bien, estoy bien. Emocionalmente estable. Golpe superado, ahora ya a pensar en nuevas etapas. Para nada preocupado ni dolido por lo de Messi. Leo, ¿quién? ¿Quién es Messi? Bueno, pues Messi es un jugador del PSG y hoy está siendo presentado como tal, como futbolista del nuevo conjunto francés. Después de que llorara él en rueda de prensa, ahora lloramos nosotros viéndole en París. Una rueda de prensa que fue, por cierto, desde el punto de vista comunicativo, que siempre le ha fallado a Messi, fue maravillosa, ya lo dijimos en su momento. Si la diseñas con especialistas de comunicación corporativa, no sale mejor. Discurso transparente, sincero, honesto, directo, sin leer ningún papel, lágrimas que no se pueden fingir. Estuvo de 10, Leo Messi, aunque ahora llevará el 30. No porque cobre 30 kilos por temporada, sino porque era el número que llevaba él cuando empezó en el Barça. Y como el 10 lo tiene Neymar, se lo ha cedido, pero no ha querido, va a llevar el 30. En esa rueda de prensa en la que lloró Messi, ya dejó la indirecta. Él pudo, ya lo hemos dicho aquí, él pudo atizarle a Tebas, no le atiza. Pudo atizarle a Laporta y sí lo hace de forma indirecta, suave, pero lo deja claro. Y a eso hay que sumarle lo que hemos vivido en las últimas horas. Primero las imágenes de la llegada a esa rueda de prensa en la que se abraza con todo el mundo. Y a ellos dos, a Laporta y a Juste, les saluda de forma muy fría. Y luego las palabras de Jorge Messi en el aeropuerto antes de partir hacia París, pregunten al club. Creo que está clarísimo, a medida que van pasando las horas, que no ha sido un divorcio tan amistoso o tan obligado como parecía. No, no. Messi se va cabreado con el club y con la directiva, con la anterior, que es la culpable, pero también con esta. Y llega a París y ¿qué se encuentra? Se encuentra una turba de gente, unas oleadas de zombies, unas hordas gritando puta Barça, puta Barça. O sea, esta es la cara de Thiago, el hijo de Messi, como diciendo, oye, pero che, boludo, papá, pero ¿dónde me trajeron? Estaba yo en Barcelona y me traen aquí a un sitio donde están gritando puta Barça. ¿Qué está pasando, papá? Volvamos otra vez a casa. Se tendrá que acostumbrar, Thiago, y nos tendremos que acostumbrar nosotros también a esta nueva realidad. Ahora se abre un debate periodístico que a lo mejor no interesa a mucha gente, pero ¿y ahora qué hay que hacer con Messi? ¿Hay que seguir informando de él? ¿Hay que cubrirlo? ¿Lo estamos exagerando? Ha sido excesivo enviar enviados especiales y tal. Porque claro, ya no es jugador del Barça, pero a la vez no seamos tontos. O sea, interesa mucho todo lo que pasa con Messi. Es noticia, queremos saberlo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dejádmelo en los comentarios por curiosidad. ¿Estáis hartos? ¿No queréis saber nada más? ¿Para vosotros ya bajáis la persiana de Messi o no? ¿O todo lo que pase en el PSG de Messi a lo largo del año os interesa? A mí me interesa. O sea, evidentemente no me interesa tanto como el Barça, pero de la misma forma que seguimos al City de Guardiola, supongo que habrá que seguir al PSG o no, no lo sé, lo dejo en vuestras manos. Evidentemente el plato central seguirá siendo el Barça y digo, venga va, vamos a ilusionarnos con la nueva temporada, ¿no? Los fichajes y tal y no sé qué, Kun Agüero. Bueno, Kun Agüero fuera. O sea, si alguien estaba ilusionado, aquí ya lo dijimos el día 1 del fichaje, Kun Agüero ya está lesionado mucho tiempo y sinceramente tengo dudas de que llegue algún día a ponerse la camiseta del Barça. Pero es que da igual, aunque estuviera sano y bien y levantando pesas como Arnold Schwarzenegger y corriendo como Iván Drago en la cinta, aunque estuviera bien, no se puede inscribir ahora mismo. Cuidado porque el drama salarial del Barça continúa, no se acaba con Messi. Ya dijimos, estaba en un 110 y tal, no sé qué, está en un 95, tiene que estar en un 70 y se ha ido Messi y está en un 95. O sea, ¿qué puedes hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué magia? ¿Qué tipo de brujería te va a salvar de esto? No lo sé. Pero ahora mismo no puedes inscribir. La liga empieza en cuatro días y no puedes inscribir a Memphis Depay, por ejemplo. Por citar al más ilusionante de los que han llegado. Digo, si hemos sobrevivido al adiós de Messi, podemos sobrevivir unas semanas sin Memphis Depay. No pasa nada, pero claro, unas semanas. A ver si es que no lo vas a poder inscribir en toda la liga. O sea, es que esta es la realidad del Barça que nos está tocando vivir en este multiverso perverso en el que se queda Koeman, se queda, viene Kun Agüero, se va Messi, no puedes inscribir a Depay. O sea, suerte, suerte que estoy en modo Zen y estoy estable sentimentalmente, psicológicamente y nada me afecta. Gracias. 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 Gracias.